Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Una situación lamentable que se vive a causa de estas intensas lluvias de lo que se conoce seis muertos en Tungurahua y baños también en emergencia. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Cómo se ha ido priorizando la ayuda? Justamente estamos con el señor prefecto de la provincia de Tungurahua, con don Manuel Caizabanda, a quien le damos la más cordial bienvenida, solidarizándonos con toda la población de Tungurahua, el señor prefecto, y preguntándole también cómo está la situación a día de hoy, cuando es martes dieciocho de junio, se han logrado restablecer la conectividad con las vías, qué es lo que se ha trabajado hasta el momento, y cómo se está solventando esta emergencia. Bienvenido, don Manuel Caizabanda. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta entrevista, sí, un saludo desde aquí, desde la zona central del Ecuador, la provincia de Tungurahua, sí, efectivamente, las lluvias muy intensas, variadas, que hemos, estamos teniendo con estos efectos del calentamiento global, en la noche del día sábado del amanecer de este domingo, justamente, esto provocó que estas lluvias provocaran colapsos de vías estatales, de vías intercantonales, interparroquiales, y también afectación y colapsos de viviendas, de fallecimientos, de heridos, así como también colapsos de fuentes de agua potable, de regadío, en las, prácticamente en los nueve cantones de la provincia de Tungurahua, pero el de la mayor afectación, podríamos indicar que es de baños de agua santa, claro, la geografía de la provincia es muy irregular, y claro, con las lluvias se provoca que desde las partes altas tengamos colapsos y deslizamientos, como lo hemos tenido así que tan pronto que pasó esto en el domingo, ya en la madrugada mismo, nosotros como gobierno provincial de Tungurahua, pusimos a disposición nuestra maquinaria para trabajar concretamente en la vía estatal, así como también de la municipalidad de Pelileo y de propio de la municipalidad de baños de agua santa, igual en estos días, igual que hemos tenido el apoyo también de las prefecturas de Cotopaxi, de Pastaza también, y de hecho también el gobierno nacional del señor presidente Daniel Novoa, inmediatamente tuvimos la visita del señor ministro de obras públicas y transportes, del secretario general de la administración pública, así como también del secretario de gestión de riesgos, que de igual manera ya puso a disposición más maquinaria, concretamente desde Petro Ecuador, de igual manera de Pana Vial, y demás instituciones para que podamos limpiar la vía fundamentalmente ya en dirección desde el centro de baños, en dirección a Río Verde, a Río Negro, que fueron varios deslaves que provocó que estemos incomunicados y felizmente ya con esta unidad de trabajo, en el día de ayer ya se pudo llegar al punto cero, concretamente al caserío El Placer, el punto llamado Quillo Turo, de la parroquia Río Verde, del Cantón Baños, y lógicamente se hayan podido sacar a los heridos, incluso en algunos casos con helicópteros que desde el gobierno nacional nos ayudaron en esta gestión, así como también se trasladaron allá a los centros de salud de Ambato y del propio hospital de baños. Claro, también tenemos fallecidos que, claro, a través del cuerpo de bomberos de baños y de otros cantones que se han unido, están haciendo el rescate, lo que podríamos decir que hasta estos momentos, claro, ha habido alrededor de más de diez heridos, hay ocho fallecidos, pero todavía en estos momentos están en rescate, como en esa zona hubo un desprendimiento prácticamente de una media montaña, entonces no pueden inmediatamente tener ya las evaluaciones y conocer con exactitud, pero lo importante es que están dando socorro, atención a través de estas instituciones y ojalá ya y la y la maquinaria también ya se ha podido llegar a este punto, entonces aspiramos que con el trabajo del día de hoy, martes o hasta miércoles, ya se pueda a lo mejor o la probabilidad de que se apertura al menos la vía que se conecta entre baños y puyo o viceversa. Bueno, qué complejo y qué lamentable esta situación, hay un último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en donde ya menciona el incremento de personas fallecidas, lamentablemente son de doce personas fallecidas, veinticuatro heridas y un número todavía indeterminado, desaparecidos. Se está trabajando el señor prefecto y ahora al momento entonces qué vías se encuentran habilitadas, qué vías todavía están cerradas, bloqueadas. Bueno, estamos hablando de la vía estatal, ¿no? Que conecta Ambato, Pelileo, Baños, Puyo. Lo que hemos trabajado desde el día domingo, el día de ayer, es poder llegar, como digo, desde la ciudad de Baños en dirección a Río Verde y Río Negro, sería claro lo que el domingo y concretamente se trabajó el acceso a Baños porque de igual manera Baños estaba incomunicado, incluso de eslaves antes de la puente de las juntas que se llama, igual pasando ya el sector de los pájaros que se conoce, el sector de las pampas que también se fue trabajado y está habilitado. Entonces, en estos momentos lo que están trabajando y es de que podamos hacer toda la limpieza de todo el tramo desde Baños en dirección a Río Verde y de Río Verde en dirección a Río Negro. Como le manifiesto, es la única vía estatal de acceso, al menos por la zona central, no tenemos vías alternas, de igual manera una de las vías alternas que también conectaba desde Patate a Baños, prácticamente toda una mesa que conectaba esta vía secundaria se colapsó en su totalidad por su geografía, le vemos muy complicado en rehabilitar, pero ya en cambio ya en otros cantones, la provincia de Tungurahua tiene nueve cantones, los otros cantones como Patate, por ejemplo, el día de ayer pasamos revisando con el señor alcalde, lo que hemos podido verificar es el colapso de vías secundarias, claro, nosotros con la maquinaria vamos a ir restableciendo paso a paso, el cantón Patate también fue colapsado la planta de tratamiento, pero de igual manera ya la municipalidad con su trabajo, de las 24 horas de ayer por la tarde ya se pudo restablecer el agua potable, pero así como también hay de algunas comunidades que conforme pasan los días, las horas, nosotros igual con el trabajo en conjunto estaremos habilitando y dando la mejoría, de igual manera fue afectado vía secundarias, hablemos en Penileo también, igual en el cantón Quero y en demás cantones, pero felizmente una afectación leve no es mayor cosa, los señores alcaldes están apoyando y dando el restablecimiento de la comunicación vial fundamentalmente para que las familias puedan movilizarse. Eso es lo más importante amigos, son las siete y media dialogamos con el señor prefecto de Tunguragua, don Manuel Caizabanda, y respecto a estas afectaciones que sufre la provincia en estos días debido a esta situación, señor prefecto, cuéntanos, hay ese estimado un monto de las pérdidas por esta situación, también cómo se ha venido, se ha visto afectado el turismo, que sobre todo en baños es muy importante, ¿qué se sabe, qué balance se tiene hasta el momento? No tenemos un balance, yo creo que conforme pasen este día martes, hasta el día miércoles o jueves, estaremos teniendo una evaluación exacta, no podemos dar una información adecuada, pero lo importante es que hay toda la voluntad, la unidad fundamentalmente de las autoridades aquí, de los municipios, juntas parroquiales, y en apoyo a la comunidad poder dar salida a esta emergencia que estamos viviendo, y claro, la parte productiva, la parte turística, pronto estaremos restableciendo. Esperemos que lo más pronto, señor prefecto, ¿qué demandaría del gobierno central en estos momentos, o están satisfechos con la ayuda prestada, qué es lo que le pediría para que se agilice la resolución de esta emergencia? Bueno, yo quiero mejor agradecer a las comunidades que también igual están solidarizando, como estas familias que han podido salvarse, al menos de este deslave, igual estamos teniendo esta solidaridad de ayudas de víveres, etcétera, pero yo desde el gobierno nacional, yo creo que conforme vayamos saliendo de esta emergencia, siempre estamos en conexión y contactado y con el señor ministro, con la coordinación zonal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, igual de la provincia de Tungurahua, luego que ya vayamos paso a paso verificando, ojalá que no haya mayor afectación de la capa asfáltica, por ejemplo, en estos deslaves, entonces ahorita la primera etapa es una limpieza que estamos haciendo con la maquinaria, ya la segunda etapa sería verificar y cuantificar exactamente cuál es lo que se requeriría, pero ahí en esa parte ya igual coordinaremos y el propio ministerio que está ahí, todo el equipo de trabajo que está trabajando en el lugar se verificará y lógicamente iremos dando la atención correspondiente. Lo importante es que hay toda la predisposión, la voluntad de trabajo entre el gobierno central y los gobiernos locales aquí en la provincia de Tungurahua. Sí, perfecto, respecto al tema de las labores de limpieza, ¿esto se concluiría hoy o el día de mañana? Estimo que entre el día de hoy o hasta mañana aproximadamente, entre el día de hoy y martes o hasta mañana miércoles, estimamos que estaríamos terminando, ojalá ya se pueda dar paso y claro, como digo, evaluando también en los daños de las capas, de la capa asfáltica, entonces al menos, como digo, esta primera etapa de la limpieza con las maquinarias. Yo quiero agradecer, señor prefecto, una situación lamentable que que está viviendo, sufriendo la provincia de Tungurahua debido a los embates del clima, esperemos que todo se resuelva de la manera más rápido, oportuna. Gracias, señor prefecto, Manuel Caizabanda, por estar con nosotros. A las órdenes, muy buenos días. Gracias.